El Hostel Mirador ofrece desayuno y wifi gratuita y se encuentra en San Cristóbal de las Casas. Cuenta con jardín amplio, parque infantil e instalaciones comunes. El establecimiento también tiene cocina compartida y zona de barbacoa en el jardín. Todos los miércoles, los huéspedes podrán disfrutar de un paseo a pie por la ciudad de forma gratuita. Además, el establecimiento organiza visitas a Chiapas y servicios de traslado a Guatemala. Se pueden practicar varias actividades, como ciclismo y senderismo. La Plaza Central y la Catedral de San Cristóbal se encuentran a solo 1,4 kilómetros o 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.